Muchos pusimos el grito en el cielo cuando se anunció oficialmente la Nintendo Switch y en mi caso me sentí muy emocionado con un rumor en específico, un port del Super Smash Bros. Debo decir que me siento muy complacido con el rooster que ofrece su última entrega, ya que jamás imaginé ver a Cloud peleando contra Pac-Man, Mega Man o Bayonetta. Pero como siempre hay algo de que quejarse, como yo, hay personajes que nos gustaría ver personalmente en dicho juego. Por ello, te presento mi lista de los 10 personajes que a mí me gustaría ver en el port. Ojo, la lista es solo de opinión y no va numerada en algún lugar en específico, a excepción del último. Y como siempre, yo soy Toby transmitiendo desde el cuarto de todo. Espero disfruten este video. Número 1. Terry Bogart. Debo admitir que es mi personaje favorito de Fatal Fury y la saga de The King of Fighters, además de que mecé todos sus movimientos. Creo que es un gran peleador, con muchas estrategias, puños y patadas. Sería genial ver su Boro Knuckle contra los personajes de la gran nene. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Número 2. Sub-Zero. Siendo el único personaje de Mortal Kombat que ha aparecido en todos los juegos de la saga y además de ser mi peleador favorito de la misma, amaría verlo congelar al resto de personajes del Smash. Aunque deberían pensar en un Smash final sin tanta violencia. ¿Aburrido? Lo sé. Pero no olvidemos lo más importante. Nadie vence a Sub-Zero. Nadie vence a Sub-Zero. Número 3. Finn y Jake. Protagonistas de su famosa serie Hora de Aventura a cargo de la cadena Cartoon Network, estaría complacido de ver a este dúo pelear al lado de aventureros como Link, Samus o Mario. Cabe recalcar que con ello, la gente olvidaría el fracaso de Cartoon Network Punch Time Explosion para varias consolas, a pesar de que no aparecen en dicho juego. Número 4. Banjo-Kazooie. Claramente, este fue un dúo por el cual muchos votaron en el Smash Fighter Ballot y tienen mucha razón para pedirlos en este gran juego. Personalmente, sí me hice ilusiones con esto y más aún cuando vi la lista de movimientos que hizo un fan. De verdad que estaba increíble. ¿A ustedes qué les hubiera parecido verlos en el juego? Número 5. Seiya. Dragon Ball Z marcó la infancia de muchos, pero para mí, fueron los caballeros del Zodíaco. Y es así como Seiya y su armadura de Pegaso lograron entrar en mi lista. Estaría feliz de usar el meteoro de Pegaso contra mis amigos en unas retas. ¿A poco ustedes no? ¡Suscríbete! Número 6. Spider-Man. Siendo este uno de mis personajes favoritos de Marvel, era obvio que debía incluirlo en mi lista, además de que es peleador en varios juegos de peleas como Marvel vs. Capcom, Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes vs. Starfighter y Marvel Nemesis. Estaría bueno verlo en el Smash, ¿no creen? Spider-Man, con J.J. Número 7. Momohime y Kazuki. Personajes del mítico y oculto juego Muramasa de Demon Blade, podrían encajar en el Smash gracias a sus habilidades ninja y sus movimientos especiales. Quedaría genial que fueran seleccionables estilo Robin, Corrin o entrenador-entrenadora de Wii Fit. ¿En serio no los conocen? Número 8. Richter Belmont. Uno de los protagonistas del increíble Castlevania Rundle Blood, que personalmente es mi favorito. Me encantaría verlo combatir junto a los personajes de Nintendo y su Smash final. Imaginen, una lluvia de agua bendita, o la inmensa cruz, o mejor aún, la lluvia de agua bendita con la inmensa cruz. Pero, es Nintendo. No pasará nunca. Además de que estoy muy molesto porque no lo incluyeron en Castlevania Judgment. ¿Qué les pasa? Número 9. Leon Scott Kennedy. Uno de los personajes favoritos de toda la saga, no solo en sus videojuegos, sino también en las películas. Ya que hemos visto de lo que es capaz en Resident Evil 2, nos dimos cuenta que es un personaje con coraje y astucia. Pero no fue hasta en Resident Evil 4 que nos dimos cuenta de sus increíbles movimientos, no solo con el cuchillo y las armas, sino los golpes que es capaz de dar. Apuesto a que molaría perfecto en el Smash. Detrás de ti, imbécil. El último personaje definitivamente lo prefiero más que los 9 anteriores. Pero para llegar hasta aquí, hubo una gran lista de candidatos. Así que ahora, te dejo con algunas menciones honoríficas. ¡Ese canalla de Majin Buu se comió a todos! A Krillin, a Milk y también a Pulma. Y número 10. Travis Touchdown. Con ustedes, mi asesino de asesinos favorito de todos los tiempos. Siendo un personaje curioso, fuerte, gracioso y extraño, se ha convertido en uno de mis protagonistas favoritos de los videojuegos. Ya que desde que jugué sus dos entregas en Wii, me gustó mucho la forma en la que pelea y usa su espada. Realmente estaría honrado de que formara parte del Rooster de Smash. Y así, usar su Beam Katana para vencer a mis rivales. Lástima que... Jamás se volverá realidad. Y bueno amigos del Cuarto de Tobi, esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado del video. Por favor no olviden seguirme en las redes sociales y visitar mis otros videos. Sé que te gustarán. Pero por favor, déjenme en los comentarios qué personajes a ustedes les gustaría ver en este posible port. Anden, comenten, suscríbanse, compartan y esas cosas que suelen hacer. Hasta luego.